El presidente de la República, Ollantumala, nombró a nuevos comandantes generales en el Ejército y en la Fuerza Aérea del Perú. El general de división, Víctor Manuel Ripalda Ganosa, y el teniente general, Pedro Joaquín Ceabra Pinedo, ocuparán esos cargos de dichas instituciones armadas, respectivamente. De este modo, el Ejecutivo dio por finalizado los años de servicio de Carlos Amané Quiñones, general de la FAP, y del general del Ejército, Paul Tito da Silva Gamarra. Los cambios fueron promulgados mediante Resolución Suprema publicados en el diario El Peruano, y estas fueron respaldadas por el ministro de Defensa, Daniel Mora.